Ese reitero, muy precipitado cuando ataca, Peraza la deja para Watch, centro, Romar, palo, contrarremate, gol, gol, de Toluca, la virtud resplandece en la desgracia, minuto 61, tenemos el 2 por 2. A ver, Tocaya, creo que cantaste muy rápido la victoria de las de la Laguna y en 5 minutos o menos, Toluca les empató ya el marcador, les empató ya el marcador, fortuna, la pelota primero quedó en el palo, ahí lo vemos, el remate cruzado que era extraordinario por parte de Mariel Romani y después en el contrarremate, Pumia adentro. Lo marca Jardón desde mi punto de vista, aquí lo vamos a ver con mayor precisión en la toma abierta, era Natalia Macías Valadez la que estaba detrás, Jardón limpiando su error, 2 por 2.